Y como informábamos en nuestra edición de ayer, durante la jornada se realizó también un allanamiento en las instalaciones del diario La Nueva Provincia. El procedimiento se extendió a lo largo de 10 horas, tiempo en el que los fiscales Nevia y Palazani recorrieron las instalaciones de Rodríguez 55 y solicitaron diversos documentos que se adosaron a la causa judicial. Entre otras cosas, retiraron legajos del personal, libros de actas y contabilidad, fotos y hasta la colección de diarios desde 1974 a 1983. La dirección del diario aseguró que la mayoría de los documentos secuestrados son de acceso público y que el resto, tal como ha ocurrido en otras requisitorias, se entrega a pedido de la justicia. En la edición de hoy, a través de un extenso artículo, los directivos del diario denuncian que existe una persecución ideológica contra el medio y refieren textualmente. Si la intención política es detener a Vicente Mazot, el Gobierno Nacional cree contar con toda suerte de artimañas para lograrlo y con un ejército de militantes en el ámbito de la justicia que obedecerán puntillosamente las directivas que les impartan. El diario asegura además que no confrontará con los fiscales en el terreno mediático, aunque en otro tramo de la nota hay un fuerte cuestionamiento a la forma en la cual fueron designados. Mientras tanto, el fiscal general, Miguel Palazzani, expresó en diálogo con Frenteacano que se fueron conformes con lo obtenido en el operativo. Nos fuimos con tres camionetas de documentación. A primera vista sustentan y fortalecen la hipótesis acusatoria que venimos sosteniendo desde hace más de un año. En tal sentido, afirmó que los elementos recopilados en las oficinas y archivos del diario vallense, sumado a las pruebas recogidas durante toda la investigación, son suficientes para procesar y enjuiciar a Mazot. Palazzani recordó también que Mazot es investigado por su participación en lo que denominó como faz de acción psicológica a través de la utilización del diario durante la última dictadura militar y su responsabilidad en los asetinatos de los obreros gráficos Enrique Henrich y Miguel Ángel Loyola. ¡Suscríbete al canal!